Los nuevos drones que sobrevuelan el cielo de Itagüí son operados por oficiales de la policía y están equipados con una cámara que tiene un alcance de 18 kilómetros de profundidad, lo que permite llegar a cualquier lugar sin levantar ningún tipo de sospecha. Tiene sensores de calor, identifican placas, identifican rostros y esto de la mano con la información que tiene nuestra Policía Nacional pues hace posible la verificación de concertación de delincuentes. Fue así como en las últimas horas las autoridades capturaron a Alias Máquina, presunto integrante de la Gizal y responsable del homicidio de un transportador en el mes de enero en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Le incineran un carro ahí en la Gizal, en la entrada del beneficio, lo bajan de este, lo iba conduciendo y fuera de eso estos delincuentes lo avalean. En lo que va corrido del año, las autoridades en este municipio del sur del Valle de Aburrá han capturado a 10 de los criminales más buscados. A estos delincuentes hay personas que se les ha dado hasta 10 millones de pesos, ya llevamos 40 millones pagos y se seguirá pagando. Los videos grabados por los drones quedan en custodia de las autoridades y pueden ser usados como material probatorio en cualquier diligencia judicial.